Música Los angelitos son la guaguita del Señor Y entre las danzas van hacia el cielo de esplendor Los angelitos son la guaguita del Señor Música Música Los angelitos son la guaguita del Señor Y comportándose esa rica mansión Los angelitos son la guaguita del Señor Los angelitos son la guaguita del Julián La guaguita del principio y esa cumplea del final Los angelitos son la guaguita del Julián Dos, dos Porque el Señor ya le dio la guaguita del Julián Música 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 Música